Cuando tu salud es prioridad, es necesario confiar. Confiar Ambulancias se ocupa de tu traslado de una forma responsable, puntual y profesional. Nos tomamos muy en serio tu traslado particular, evento o visita domiciliaria. Comunicate con nosotros y empezá a confiar. En esta nueva emisión de M20 Gourmet estamos en Pulpería Quilapán, un lugar mágico y muy increíble en el corazón de San Telmo. Y estamos con Brian Roth, su encargado. Pulpería Quilapán es un proyecto que empezaron una pareja de chicos, él es francés y ella es de Suiza polaca. En su momento esto fue una tintorería, fue un taller mecánico, estuvo a la Fundación San Telmo. Se fue ambientando de a poquito, la mayoría de las cosas surgieron de otro bar. Ahora empezaron con un turno más largo, se abre de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Se puede venir a desayunar, a almorzar, a merendar, a cenar. Lo más significativo de entrada cuando uno llega a este lugar es la ambientación. ¿Cómo se logra tener tantas cosas con tanta historia? Cuatro años fue comprando y juntando, hay cosas muy locas, se encuentra la mina de un submarino. Contame un poco cuál es la filosofía con la gastronomía de este lugar. Elaborar platos algo criollos, pero sin salirse de los gourmet. Van a encontrar platos raros, comida con jabalí, con ciervo, con libre pampiana, esas son cosas que no encontrás comúnmente en Buenos Aires. También hay platos con lomo, hay tartas, pero también hay cosas bien de campo. Y hablemos un poco de tu fuerte, que vos también sos el barman del lugar. Muchísimo coctelería clásica, tenemos que tener bebidas que no sean nacionales, pero lo que se busca con la coctelería de autor es usar todas las cosas nacionales. Un aguardiente de peras Williams o el vodka, en vez de usar un vodka convencional, se usa un vodka que es del sur del país. Lo que tiene el loco del vodka ese es que se hace con el agua del deshielo del glaciar Perito Moreno. Y por ejemplo, no sé, un caipi se hace con ginebra llave. Bueno, es en recontra popular la ginebra llave, estuvo en el Martín Fierro, era uno de los vicios de Lucas Prodan. La gente puede venir y tomar un mojito, puede venir y tomar una caipiriña, puede venir y comer platos que igual van a comer en otros lugares. Pero también hay productos únicos. La carta de vinos, por ejemplo, la mayoría de las bodegas que manejamos son todas bodegas boutique y muy chiquititas. Cuéntame un poco cuál es el concepto respecto a los shows. Pulvería Quilapana aparte de ser un restaurante, un bar y un almacén, también es un club social. Entonces lo que estamos tratando de hacer es de a poquito ir incorporando actividades y ahora sí, comenzamos con el jazz, que lo hace Jamil Burrich. Pero la idea es ir sumando de a poquito, quizás también noches de música, todavía se está viendo. Los domingos tenemos un concierto de música clásica a cargo de Martín Perino, que es un excelente pianista, que aparte de tocar los domingos el concierto, también toca todas las noches de 8 a 11. Contame un poquito la variedad de cervezas que tenemos acá. A mi criterio, y anduve por bastantes bares, hay una muy buena variedad de cervezas. Son todas argentinas y son todas bien artesanales. Por ejemplo, todas las que ves ahí son de La Serrana, son cervezas de San Luis. Y aparte de encontrar cervezas blancas, rubias, negras, rojas, también encontrás mucha variedad de exóticas. Por ejemplo, hay cervezas saborizadas con chañar, con piquillín, con algarroba. Alejandro, contame un poquito, ¿qué es esto que vamos a probar? Bueno, esto que tenemos acá son unas brusquetas de cordero. Es un pan de campo que se cocina acá en el horno de barro. Carne de cordero, un poco de verdura, un poco de oliva. Condimenté con un poco de tomillo, agregué miel. Aquí tiene una decoración que está muy buena. Y los tomatitos chorris confitados. Esta vendría a ser la parte del almacén de la pulpería. Acá van a encontrar más de 300 productos, todos nacionales. Todos los productos que están acá pasaron cierto filtro. Todos tienen un valor social, cultural y ecológico bastante importante. Y encontrás cosas de todo tipo. Desde juegos, artesanías, cervezas, vinos, aguardientes, escabeche, mermelada, chutney. Hay de todo un poquitito.